El municipio del Bagre hace parte del piedemonte de la serranía de San Lucas. Esto constituye un sinnúmero de caídas de aguas o saltos. La barra de montaña que divide al piedemonte con la serranía alberga diversidad de especies de flora y fauna. El Bagre es un municipio privilegiado en donde tiene la posibilidad de explorar flora, de explorar fauna, de hacer senderismo. Contamos con la serranía de San Lucas que nos deja a su paso un millar de quebradas y de saltos extremadamente maravillosos y que muy seguramente será del agrado de todos los turistas que nos quieran visitar. Que hasta el día de hoy han venido siendo deteriorados y poco valorados desde una visión de territorio sostenible. En el Bagre podemos explorar diferentes tipos de turismo. Podemos llegar a las comunidades, tener interacción con las comunidades. Tenemos varios resguardos indígenas donde podemos conocer e interactuar con las diferentes culturas, por ejemplo, de los resguardos indígenas, de los consejos comunitarios, pero también a las diferentes comunidades en donde quizás tienen algún tipo de riqueza, tanto cultural como el mismo ambiente que los rodea. El turismo comunitario es aquel donde la prestación de servicios la brinda la misma comunidad. Podemos hacer una acampada, podemos hacer exploración de las floras, de las faunas, podemos hacer turismo de aventura, podemos hacer turismo deportivo, podemos escalar las diferentes montañas que nos da la serreña de San Lucas, podemos practicar diferentes tipos de deporte, incluso de meditación, que ambiente natural nos permite y que muy seguramente también favorece a los visitantes. Ha sido muy difícil lograr el turismo acá en el municipio del Bagre debido al mal estado de la vía, la presencia de actores armados, la falta económica también. ¿Cómo se podría dar el turismo comunitario en el municipio del Bagre? Hay que tener en cuenta tres factores importantes. Primero, los saberes. ¿Qué saberes contamos dentro de las comunidades? Saberes étnicos, saberes afro, la gastronomía. Resulta que el Bagre tiene una gran riqueza, pero al mismo tiempo va en contra de ese turismo ambiental y es precisamente la riqueza del oro. Para muchos habitantes del municipio del Bagre y principalmente de las veredas le es más factible la explotación de oro, así tengan que de pronto afectar fuentes hídricas, pero que obviamente le va a generar sustento para él y para sus familias y para la comunidad en general. Segundo, los talentos. ¿Qué talentos tenemos dentro del municipio, en sus comunidades y zonas rurales? Están la artesanía, pedido en caña flecha, tallo de totumo, en la danza. El reto es fortalecer las vías terciarias del municipio. En la medida de que hay buenas vías, las comunidades tienen la posibilidad y las personas tenemos la posibilidad de tener mayor acceso con las comunidades rurales y con las diferentes fortalezas ambientales que tenemos. Y tercero, los recursos naturales con los que contamos en el municipio del Bagre. Contamos con quebradas, con ciénagas, entre otros recursos naturales. La segunda recomendación es a la organización de las comunidades. Cuando una comunidad entiende que de pronto generando espacios de turismo, adecuando rutas de acceso internas en la vereda, vendiendo las comidas, vendiendo cualquier tipo de productos que muy seguramente los visitantes van a tener la necesidad de comprar, pues va a ser un ingreso muy importante para ellas y ahí se va a ver reflejado entonces ese gana-gana. La gente se va a ver reflejado.